En seguimiento a las estrategias implementadas por el Gobierno de la Ciudad para la protección y el resguardo de las y los colaboradores del Ayuntamiento, así como de todas y todos los ciudadanos de este municipio de Puebla ante la llegada del COVID-19, se tomarán las siguientes medidas de prevención. Los siguientes parques permanecerán cerrados a partir del 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2020. Parque Centenario Laguna de Chapulco, Parque Cerro de Amalucan, Polideportivo Amalucan y Bioparque La Calera. En el caso del Parque Benito Juárez, solo se permitirá el uso del paso peatonal que conecta la Colonia Huachutitla con el Boulevard 5 de Mayo en su horario habitual de 6 a 19 horas. Todas las demás áreas permanecerán cerradas. La dinámica para todos aquellos que necesiten realizar algún trámite en nuestra Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en el Centro de Atención Municipal, es la siguiente. Los días de atención ciudadana serán martes y jueves en un horario de 8.30 a 14 horas, entregándose hasta 70 turnos. Solo se permitirá el acceso en bloques de 20 personas, 10 para trámites de alineamiento y número oficial y 10 para las áreas de ventanilla. Únicamente se permitirá el acceso a las personas que realizarán el trámite. Evitemos ir acompañados. Para las personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas, se recomienda que el trámite sea realizado por un tercero a través de una carta poder simple. Para dudas con respecto a trámites y servicios, favor de llamar al teléfono 209-4600 ext. 5449-5407 de lunes a viernes. Las instrucciones de nuestra Presidenta Municipal es dar continuidad y garantizar los servicios esenciales del Ayuntamiento de Puebla. Porque nuestra mejor defensa es la prevención. Gracias.